Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4253 para este sábado 25 de junio. Supervisa nuestros sorteos delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo más cercano. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Mañana aquí está su número 2722, 2722, 2722. ¿Delegada es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.